Tocale cumbia papá Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Y ahora, un éxito más de la organización Sin miedo al éxito y el sonido Ribux de Adolfo Lozada Allá en Nueva York Tocale cumbia papá Y suena el tambor Y mi carnal, el sonido Adicción En Brooklyn, Nueva York Y mi carnal, el sonido Adicción Y el sonido fascinador De los hermanos Mejía Y DJ Papito Siempre con quien Y mi carnal, el sonido Adicción 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 Gracias por ver el video.